aquí empieza lo bueno tranquilo voy a tenerme calma para empezar este su doble no empecé con ni con una presentación ni nada qué tal sean bienvenidos a este juegazo ya empezó, ya empezó su doble no es un juegazo esta podería, no su doble me voy a callar, ya me está dando sentimiento esta cosa esto es el Harry, el Mason su doble me está dando un escarlo frío ya de solo escuchar el soundtrack a su no, no puede ser, que recuerda a sus ay, créanme que no quiero hablar pero que necesito hablar, ah esta la mamacita, ven en su pose ese miren, no me ha cambiado esa velocidad nunca mejor en la guitarra no, si está bueno miren bien, miren bien porque aquí empieza todo eso lisa eso me va a estar riendo ay, mi corazón me duele bien pesado, ya me está dando ya me está dando el telele no sé qué decir no sé qué decir chancla está el Harry, mira el camino Harry tú también, mira el camino nunca sabremos que vio lo real está y aquí empieza nuestra aventura aquí empieza nuestra aventura mitos matura